Buenos días, buenos días gente Nos vamos de pesca gente en esta mañana así es que andamos en el mar andamos aquí en el puerto Topolobampo vamos a ir a echar unas anceliadas a ver si sacamos coches, unos parguitos unos roncachitos y pues también llevamos el chinchorro ahí gente, por si se atraviesa una mancha de pescado o algo, pues vamos a tirarle aquí viene conmigo, miren el camanchú ¿Qué onda camanchú? Saluda allá, la cámara hola, ahí está mi copa camanchú ese es el Juanelito este aquí andamos, vamos de pesca gente, aquí miren vamos rumbo a a los cerros, para que lado a ver si sacamos algo estamos esperando ahí viene el copetón mi capitán ahorita nos vamos, nos vamos de pesca gente ya ah pues ahí llegó mi capi, el copetón es con el que vamos a ir hoy este día de pesca este como les había comentado verdad, este pues gracias a Dios tengo muchos amigos de pesca aquí este cuando no voy con uno voy con otro y gente pues en esta ocasión me tocó ir con el copetón ahí está miren, está preparando ahí la gasolina del motor para irnos a los cerros gente así que a mostrar algo de lo que vayamos a hacer allá en las orillas de los cerros ánimo ahí venimos gente vamos saliendo de aquí miren del baradero de aquí del Cismar aquí viene mi capi miren saluda capi ahí está mi compa el copetón ahí viene Goyito aquí viene Manuel y aquí viene mi compa Camancú es de mi Camancú cómo está la cosa a dónde vamos explícale a la gente a dónde vamos a Pascar a dónde no sé cómo que no sabes si aquí vives pues ya no he caído vamos a las orillas de los cerros gente vamos a las orillas de los cerros ánimo así es que gente aquí venimos saliendo venimos saliendo aquí del Cismar así es que ánimo gente en esta ocasión gente pues me vine a pescar con el Junior con el Junior con el Juanelito Junior aquí venimos gente vamos a rumbo para allá para los muelles a ver qué sacamos gente el pelícano ahora sí a ver qué sacamos con la atarraya vamos a sacar un pelícano una vez picamos un pelícano con una caña todavía no está más chistito es qué sacamos de la costa ca a una agarré machín ahora le digo yo grávalo 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 parece que se pegaron no si se mueve mucho agarre gente no sabemos agarre algo poquito aquí es que se mueve mucho se mueve mucho fuerte la marea y no cayó bien la atarraya así es que no es que traemos una lisa una lisa nomás parece que si bueno algo salga es la que andaba buscando lisa para la carnada ahí está por otro que es que ya andan más para allá para grabar la lisa ya para donde si ¿te damos más para allá entonces? pues si ya se mojó la atarraya ¿cuánto peso la atarraya es esa? ¿cuánto peso? ¿cuánto peso? otra 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 la gente ahí que se está saliendo la lisa ahí va la lisa ¿cuánto hayamos? tres ¿verdad? tres vamos a los coches a los coches al cerro para acá para este lado vamos para los cerros y la lisa es especial para si trae si trae si trae si trae una mira la lisa la lisa la lisa perdida esa es una otra dos mira mira gente ahí está ahí va la lisa la lisa son tres no las que sacaste son tres grandes cuatro cuatro si cuatro miren esta bien grande esta bien más más rayazos claro para que saques más para durar hasta la noche jejeje quiero sacar un millón de coches he hecho la lisa para acá a la cama mira la vamos por más vamos por más me agarré otra otra mira mira venga muestra el mecate gollo ahí se está tambaleando así es como esa ña que agarré con te ira ve aquí dile a la gente ¿cómo agarré? aquí anda aquí anda yo agarré 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 a ver que estuvo sacando aquí 500 kilos aquí en la orquita yo el molacho ¿eh? trae trae dos a la otra cuatro venga miren ahí van ahí van miren gente ahí está la bizarra la morrida la piccola la piccola la piccola es una especial esa ¿eh? ¿eh? sí la grande ya dan la lástima ya mira miren no puedo tocar no pueden salir no puedo tocar siéntala mira esta atarraya ¿cuánto cuánto atarraya quieres que te ira mi papá? no 3.000 quiero ver ¿3.000? ¿está aquí no? no perdón aquí 3.000 listas pues nada 3.000 hasta batallo sacarla de la atarraya ven miren miren todas enredadas mírala el aliso se lo van a comer a su muchacho ¿verdad? Rogelio y Carlos un saludo para Rogelio y Carlos gente aquí en Miren Guardias de aquí de lo que es el muelle de carga ¿verdad? aquí este muelle es nuevo gente como les había comentado yo en otro video y aquí la verdad pues sí está prohibido meterse en áreas que no es permitido ¿verdad? inclusive aquí andamos nosotros tampoco es permitido usted digamos de pasadita ahí pero hay veces que los guardias pues son amables le dan chancita a uno de de sacar uno que otro pescadito ¿verdad gente? ánimo gente un saludote por nuestro amigo ahí Rogelio saludote saluden ahí miren ánimo 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 ahí vamos gente dale dale Junior allá otro en el ahí necesito estoy sacando a la lisa no sabía ¿verdad? ¿cuándo me la sé yo aquí? aquí y acá mira ya 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 gente miren con eso ya tenemos 100 mil lisas ¿cuándo se van a seguirle? claro falta que se acabe una lisa ¡eh! ¡es que una grandota! ¡es que una grandota! ¡es que una grandota! ¡es que una grandota! no ya le voy a ver ¿quién es más? ah voy a ver voy a ver voy a ver porque más que me grabes esto ven vamos no te llamo el chico ven gente miren miren el tamaño de la lisa miren que estoy sacando con la atarraya vean vean a la luz se le digo ven ve nomás son varias ¡hey! llegan como 20 o 30 manda a tu mamá este espera manda a tu mamá estamos gente seguimos gente aquí miren ensueleando mira vinimos allá viene el gollazo con unos huellitos llegamos miren a ver ¿qué hay el gollito? un huellito a ver a ver está chiquito está chiquito está chiquito acá miren gente ahí va para dentro la fiolita ahí está en cuanto cae aquí miren va para arriba vean nomás miren vamos a ver vamos a ver si enganchamos uno llevo tres yo llevo cinco ¿está ganando este juna? lo va ganando chiquita tenemos una semana de junio y las tumbarras dieron ya seguro de junio de junio de junio ¿qué fue de junio? se saquen uno ¿cuánto cayó me lo comieron? de granada así ya gente aquí andamos miren pues es que le dimos duro a la chamba en la semana gracias a Dios le dimos duro a la chamba gente y agarramos un ratito que nos pegara el aire para acá ¿verdad? porque el puro trabajar gente no como que no es muy bueno trabajar pero en exceso también gente nos acabamos voy a comprar una carnada ahí acá hay carnada chacolín vámonos miren ahí viene gente miren no un pescado para llévate uno de esos pintos ese un realista copetón de esos coches mira están saliendo cochitos gente aquí están saliendo varios cochitos y luego pues el cochito pues es muy bueno para el cevichito este va nomás y los demás ahí vamos ya ya casi llenamos la tarita gente ahí en el muelle enfócale para llamar ahí en el muelle ese gente los atarrayazos pues nos nos fue muy bien ahorita de regreso vamos a tirar otros atarrayazos ahí gente a ver que sacaba ¿cuántos dos? estos dos aquí ando miren con la plebada pero con esto se caen la machina yo vine con los plebes dos en la mañana gente ahí teníamos rato ya queriendo queriendo venir a pescar el junior y yo y hasta ahora se nos hizo gente el junior como le había dicho gente le había comentado pues gracias tengo muchos amigos son pescadores y pues cuando no me vengo con uno me vengo con otro y ahí andamos ahí andamos en la diversión de la pesca gente así es que ánimo gente te les vamos a mostrar algo más que saquemos y les vamos a mostrar gente ánimo ahí está mi compa camancú ve nomás el coche está más grande que el camancú gente dale camancú y a la gente cómo se pesca cómo lo hiciste nomás lo tiré y trascó ya pero pero si este este chaparrito saca me da miedo ¿a cuánto me vas a vender cada pescado? este te lo voy a vender a dos ¿a dos? porque está bien grande ¿y cada uno cuánto me lo vas a vender? ah no está cuatro porque está muy grande jajajaja ay me lo dile a diez ahí vamos ahí vamos miren estamos mirando ¿cómo? no está veinte estamos mirando ¿cómo están saliendo los cochitos aquí gente miren ya llevo cinco pesos ¿cuántos llevo cinco ya gente? dijo que a pesos me lo venden cada uno y ya está diez a los que tiran a las cuatro dígela dame ahí está la suya ahí si sacó ¿qué viene güeyito? ¿qué viene? a ver gente ¡vargo señores! ¡vargo! para listo gente está bueno este sartén está bueno ese está bueno ese alazancito ya aguanta ya ya este ya chían el sarténcito ya llora aquí anda el Junior de mi cómete dígalo Junior un saludo para tu mujer allá para que te regañes ¿eh? ánimo aquí anda el chaparrón este chaparrón vale como por 20 este ya no va ganando este mira, mira, mira ¿qué sacaste? gente vean nomás miren el estilo nomás nomás se echa la piolita y va para arriba mírenlo ¿eh? sírenlo, mírenlo traigo un pichico un pargo, un pargo el parquito échalo para allá para dentro igual el agua ¿no le quieres echar la hielera? no sácalo del anzuelo anzuelo traigo otro eso para arriba ¿no? ahí está otro junior ahí viene otro junior y así gente miren estamos tirando y va para arriba para sacar el anzuelo y va para arriba los coches miren así es que uno tras otro pues vamos a llenar la hielera échalo para afuera antes de que se dañe más tú, Kamuku échalo para abajo ¿qué hueito? aquí traigo otro ahí viene otro hueito miren vean gente y de esta manera estamos saque y saque vean nomás queremos llenar la tarita de coche lisa vean ahí está bueno el cochonete vámonos ahí está miren gente y así están saliendo los cochitos échalo para adentro ahí está vámonos y así es gente miren pues aquí estamos poniendo una mañana muy bonita aquí en Topolobampo después del trabajo como les digo hay que venir un ratito a descansar a relajarnos sacar a los plebes ¿qué es Manuel? ¿cómo va la cosa ahí? lleva debajo ¿cuánto lleva Manuel? ni uno gente miren Manuel es el que supuestamente ha pescado más y ha trabajado hasta la pescadería y déjenme decir no acabo ni uno de esta salallesa ¿qué hijo? ¿tú qué pues? dale pues quítate sacúdate ahí que te salga el polvaderón y sácate un cochón ¡arre! así es gente miren en este lugar en esta área donde andaba la ballena que andaba aquí ¿verdad? en este lugar y pues este pues en el accidente que surgió ya la ballena pues se retiró de esta área gente esta ballena ya se fue para allá para lo hondo ¿verdad? aquí la verdad gente pues era muy bonito pero la gente la molestaba mucho y se fue y se fue vale más que me vaya dijo ¿qué pasó? hay una piola es mi piola es mi piola la estás jalando suéltala es mi piola ahí va gente entonces ahorita les mostramos algo más gente ¿va Goyito? sí vale pues ánimo antes esperamos un saludo a los cuates allí a los cuates de las 7.12 ahí estamos mis compas cuates mira a verlo a los cuates ahí viene ahí viene se me fue se fue ahí viene ahí viene jajaja no velo 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 está grande está grande vea el coche jajaja ahora otro cuate el coche que es la coche ¿esa cuánto lo vas a dar? lleva varios a 10 a 10 me lo subió a 2 pesos ahora me lo quieres ahora a 10 a 4 pesos ¿sabes decir? a 4 cada uno ale le va a quitar la cabeza vale 2 le va a quitar la cabeza vale 2 pesos ya ah entonces llevo 4 ah no llevo 3 ay este como le decía el saludo para nuestros compas los cuates ahí este de las 7.2 los plebes ahí los veo yo los conozco desde pequeñitos bien chambeadores los plebes uno de ellos está chambeando ahí ahí viene otro ahí viene otro saludote para mi compa cuate el super ávila ahí viene otro vamos y está bueno otro coche es nomás gente los coche que estamos sacando miren ahí vamos ahí vamos un saludo para Juanelo para tu mamá ¿cómo se llama tu mamá? ¿chaparrón? ¿qué pasa? ¿chaparrón? ¿cómo se llama tu mamá? ¿qué pasa? ¿tú? ¿camanco? ¿cómo se llama tu mamá? Mara ¿tú lo padele para tu mamá Mara? ¡ah mamá! bueno yo soy Mara también dale eso es para la Mara para la esposa de Junior para la chaparra saludote ahí vamos ahí vamos caminando te bajo yo oye te tengo un pescado atorado aquí en el salo moná a ver moná esta si es cabrilla esta cabrilla esta cabrilla gente miren de la que hago esta cabrilla que es en la noche esta cabrilla es mi papá esta brava esta cabrillona pero si ya es mi papá si ya no jala los parvos se voltea esa llovera ánimo ánimo no esa llovera que tenemos ahí y él y él va a otra si es gente miren pade con una cabrilla buena gollo este ¿qué? ahí vamos gente ahí vamos mira ahí voy a poner miren ya me lo llena la tarita ahí la llevamos ánimo ánimo ahí la llena ahí la llena ahí la llena ahí la llena ahí yo no tiene 21 ahí está el coco naco un coco naco gente dejámonos yo no se tiene 21 y ahí vamos ahí vamos ya me lo llenamos la hielera mira bueno mira ya me lo llenamos gente la hielerita mira un catamato ahí está acá está un piquito y el gollo ¿cuánto lleva? ¿de qué llevo yo? llevo unos 10 jajaja pero yo llevo a todos los que llevo hoy y yo y el garcía ¿cuánto lleva? ahora quién sabe ahí vamos ahí vamos ahí la llevábamos está con varios coches grandes varios coches que se salen filetitos buenos no gente ahí está ahí está va a venir ahí está ahí está ahí está piquito piquito la peola pues ahí está gente ahí va la cosa mira ahí va ahí la traes y se me soltó se te soltó se soltó se soltó pero ahí vamos ahí vamos gente ahí vamos miren ya ahí vamos ya este ahorita un ratito más de pasadita la vamos a tirar ahí de vuelta en el muelle y en el muelle vamos a ver qué es lo que sacamos gente ahorita más para llenar la hielera de pura lisa perrona y a pura etarraya mira 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 ahí viene a la trae lo bueno que aquí en cuanto cae el lanzuelo lo estamos sacando mira mira ahí está el cochito puro coche puro cochito este cochito ya sale buen filetito ahí vamos ahí vamos te le mostramos algo más gente un gato qué es eso el cochon cochon bien gente bien gente pues ya nos vamos ya ya llenamos la hielera y pues miren allá están otros coches ahí vienen los coches abajo ¿qué está picando? ya lo atoró ya lo atoró para ir luego ya dice que llenó una hielera solo y pues la patrona nos dio chance de venir gente en medio día y pues medio día gracias a Dios pues ya nos divertimos ya sacamos algo sacamos algo gente pues gracias a Dios vamos a irnos ahí de pasadita al muelle vamos a irnos de pasadita al muelle a ver si sacamos algo ánimo vamos Junior espérate hermano está bien aferrado el chaparro es que quiere sacar un coche oye gente sacó más que todos lo sacó aquel yo no voy a sacar uno el malo sacó uno y lo agarró la hielera y lo encajó en el anzuelo ándale tú me alegra dice que no echa las piolas aquí echa las piolas y vamos a ir para allá vamos chaparro levanten el anzuelo velo terco donde está jalele ánimo gente vamos ahí no necesita el muelle vamos a tirar de nuevo la atarraya de vuelta a ver que sacamos ánimo ya van van varias bien gente pues ahí estamos miren ya nos aventamos esta mañana gracias a dios en diversión en pesca en venir a hacerles algo más nuevo para ustedes gente miren nuestro amigo el garcía les saluda desde aquí desde el muelle y y pues también pues mostrándoles los poquitos que sacamos vean las lisotas que acabamos que tienen una lisa de primera con la atarraya ahí vienen los coches vienen las lisas vienen revueltos gente vean los coches que acabamos miren no han visto los míos miren tienen varios también ahí muestran aquí a la gente vean esta la acabo de sacar gente vean como anda botando la saqué aquí con la atarraya de vuelta esta es la viva vean miren así es que gracias a dios pues llenamos la tarita la hielera la llenamos y más los que trae el gollo allá más los que trae el junior a ver échalo aquí todo muéstranos para mostrarle a la gente lo que acabamos cuánto acá era tu junior algo de ahí lo haces lo haces también lo haces lo haces lo haces lo haces está bueno échale lo haces lo tuyo también esto te vamos a quedar ahí échale lo tuyo le encuéntalo cuéntalo camancú oye a mí cuánto para pagar tú échalo todo ahí te va a pagar el junior junto a ti ahí se juntaron varios coches varios varios yo no te voy a decir están vay ahí tenían el buzo abajo donde están pescando ustedes no amarrado varios coches salieron más junior? la tarita llena los que hay allá el parguito mirenlo esta es la para allá no van a caber no van a caber miren gente pues esta tarita también se llenó ahí vienen revueltos los del junior los del gollo y los del chaparrón ahí así es que ellos allá a aquel lado y pues yo a este lado saqué todo esto ahí está gente mira la pesca de esta mañana muchas gracias por ver nuestros videos así es que ánimo siguenle dando like ahí si les gustó este video pues dale like ahí regálanos un like ahí suscríbete a nuestro canal El García para así tener más contenido para ustedes gente un saludo para allá mira junior que se despide junior allá de la rata estamos bien mi amigo junior este pues ese es mi amigo ahorita con el que vamos a andar de pesca verdad vamos que vamos algo nuevo vamos a ir a los pargos no? ahí luego va voy a los pargos a ver si vamos a los pureles todo eso un tapo uno de los que tú haces allá a aquel lado también para que haya un tapo en el chinchorro aquí o todos lo ven ustedes aquí en toda esta bola donde venimos pues son los chinchorros grandes que andan aquí arriba de la panga por eso andamos bien cómodos están los chinchorros que están grandísimos son para el tapo estos chinchorros así es gente un saludote para todos mis amigos un saludote para ti Rafa este que anda para Culiacán un saludote este ánimo ahí que todas las cosas en el nombre que estuvo ven ahí Rafa ahí va a su esposa la llevó a consulta a Culiacán y este y pues ánimo ahí que la gloria de Dios descienda de lo alto y los cura con su poder gente ahí para que salga de esa enfermedad la hermana ánimo este también para Dani para para todos los plebes de la costa Nora ya para Martín este a Martín nos estamos esperando para mañana en la casa ahí vamos a hacer un convivio ahí pequeño y gente pues mil bendiciones para todos ustedes ánimo desde aquí desde la bahía de Topoloampo Samuel García se despide ánimo mil bendiciones se despide en la playa coño ánimo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver